¡Felicidades, Chihuahua! Estamos con Daniel Burciaga, quien dio cuadrangular en la victoria 2x0 de Chihuahua sobre la Liga 3. Bienvenidos para acceder a la final. ¿Cómo te sientes, Daniel, después de ese cuadrangular y participar en la victoria de tu equipo? Muy felices, muy satisfechos de lo que hemos hecho a lo largo de este torneo y a darle con todo mañana. Bueno, ya decías, mañana la final contra Nuevo León. Todo se resume en un juego. ¿Cómo crees que va a ser ese juego el día de mañana? Muy emocionante. Los dos equipos traen mucho por demostrar y que gane mejor. Bueno, están a un paso, Daniel, de acceder a ese boleto a la Cal Ripken Series. ¿Cómo te sientes de eso? O sea, saber que estás a un juego de irte a Estados Unidos a jugar en Branson Insubre. Muy orgulloso de mí, del equipo. Todos hemos estado enfocados en lo que venimos y a darle con todo mañana. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi abuelo que está en el cielo. Estamos con Gonzalo Treviso, quien estuvo muy cerca de concretar el juego perfecto. 2x0 el triunfo de Chihuahua sobre la Liga 3 Ríos. Gonzalo, ¿cómo te sientes después de ese tremendo triunfo? No, pues muy orgullosa de todo nuestro equipo. Ya logramos la final. A ver cómo se nos da el resultado mañana y pues a darle. Ya lo decíamos, ¿no? Te quedaste muy cerca del perfecto. ¿Sabías que estabas lanzando el juego perfecto? ¿Estabas consciente de eso? Sí, pero pues estaba concentrado en que nomás tirar la bola al guante y a ver qué salía. Bueno, ¿qué esperas del juego de mañana? No, pues esperemos ganar, que los dos equipos den un modo nuestro mejor y pues a ver quién gana. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mis papás. ¿Un saludo que quieras mandar? Pues a todo Chihuahua y más a mi familia.